Mi corazón está llorando, mi corazón está soñando, por favor vete, por favor vete. Mi corazón está llorando, mi corazón está llorando, por favor vete, por favor vete, por favor vete. Ya no voy a llorar, ya no, ya no voy a sufrir, ya no, ya no voy a llorar, ya no, ya no voy a sufrir. Vente, 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 v La orquesta más unida en Perú ¡Cállate que conquistó el Perú! 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 ¡Cállate que conquistó el Perú!